Son las 6 y 10 minutos de la tarde, dejamos este tema sobre la mesa para seguir conversando más adelante porque ya está conectado nuestro invitado ya está con nosotros el especialista de la tarde quien es Daniel Montenegro él es un estudiante de arquitectura y está aquí con nosotros ya que él ha hecho una una propuesta de una red de trenes para Panamá para todo el país él además maneja el canal de YouTube Panunzama que ahí él habla sobre urbanismo, movilidad urbana transporte público, entre otros temas así que vamos a presentar al especialista de la tarde para poder conversar con él con ustedes el especialista ahora sí Daniel, buenas tardes buenas tardes, buenas tardes mucho gusto muy agradecido por la invitación definitivamente Daniel, su cuenta de Twitter por favor, menciónale antes sí, mi cuenta de Twitter es arroba panon guión bajo sama bueno, con eso yo quiero invitarlos a todos ustedes en el panel y también a las personas que nos ven y nos escuchan hasta ahora que ingresen a esa cuenta de Twitter porque lo que Daniel tiene publicado en esa cuenta de red social son propuestas aparte de temas de trenes son estudios de las redes de trenes que hubo en Panamá en su momento y cómo podían ser cómo podían ser proyectadas en estos tiempos Daniel, si nos puedes contar un poco más sí, también 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 he puesto información sobre trenes históricos algunos que de hecho conocemos de pronto y bueno, también el de Bocas del Toro muchos lo conocemos pero también habían otras líneas de trenes interesantes más que nada mineros en Darien uno que iba de nombre de Dios a unas minas de magnesio en la sierra de Portobelo la sierra de Llorona y hay otros hay otros hay otras rutas mineras y además de obviamente el el tranvía que hubo en la ciudad de Panamá que duró hasta los 40 inicio de los 40 y ese en particular es un caso de estudio bastante interesante cómo cómo fue eliminado y fue como un revés bien grande para la ciudad de Panamá en cuanto al transporte público y a partir de ahí prácticamente que hasta que se hizo el metro de Panamá y o o empezaron a ver estos buses nuevos de Mi Bus definitivamente que el el transporte público nunca durante todo ese tiempo nunca volvió a ser tan bueno pues y ahora se puede decir que estamos como mejorando un poco pero definitivamente que esa fue como una edad de oro que tuvo la ciudad de Panamá en transporte público pero sí hablo de de esos temas de urbanismo de movilidad urbana en en esa cuenta de Twitter y también en mi canal de YouTube también tengo una cuenta de Instagram donde hablo más o menos de eso pero principalmente eso a ver a ver Daniel explíquenme algo que estoy aquí viendo una línea murada que va de extremo a extremo eso que significa que hubo un tren que iba de extremo a extremo para mí no este este mapa lo hice bueno ya lleva un tiempito este este mapa pero básicamente la la finalidad de esto era como despertar un poco la discusión sobre sobre proyectos de movilidad de transporte masivo en todo el país ¿no? porque ahora mismo solo tenemos metro en la ciudad transporte público en otras ciudades el interior es muy informal la verdad pero si esta es una propuesta para un plan maestro mucho más mucho más avanzado mucho más a futuro pero si con algunas rutas que me parecen bastante interesantes la línea morada en concreto que es bastante más ancha sería como una línea de tren rápido si ven en las esquinas pongo que se dirigen bueno la que se dirige hacia el oeste se va hacia San José en Costa Rica y la que se va hacia Aldarien hacia el este pues va hasta Medellín ¿no? son ciudades que por la distancia que tienen y la población que tienen de hecho ofrecen una ofrecen bastante bastantes posibilidades pues porque si lo ves con análogos de otros parejas de ciudades por por la distancia y por la población hay ciudades que están conectadas por trenes rápidos que son bastante similares ¿no? como entre Panamá y Medellín por ejemplo ¿no? pero una pregunta ¿cuál es la razón por la que el tranvía que tú me hicieron esa pregunta y yo no sabía la respuesta ¿por qué el tranvía? bueno cuando yo hice un video sobre eso investigué un tanto el tema y la conclusión a la que yo llego es que fue un tema bastante político pues por lo que veo hubo un incentivo bastante por parte de los amigos del poder en ese entonces que manejaban las chivas que bueno obviamente mucho antes incluso del Diablo Rojo ¿no? eran estos busitos que que eran pues unos busitos unas busetas chiquitas chivas que fueron las que reemplazaron finalmente las rutas del tranvía que la verdad uno antes de antes de meterme al tema uno de pronto piensa el tranvía era algo del casco que de pronto iba por la vía central pero ese tranvía iba bastante lejos llegaba hasta bueno tenía el tamaño de la ciudad en ese entonces la raquilla llegaba exactamente de bomberos de carraquilla llegaba el tranvía exactamente y eso es bastante bastantes kilómetros ya cercano a lo que es la estación de Fernández de Córdoba así que es una distancia bastante considerable tenía ramas hacia la boca en lo que era entonces la zona del canal cerca del puerto de Balboas ¿no? pero no es un tema de intereses de aquella época no un tema estratégico ni nada que se le parezca no no porque de hecho la calidad de vida empeoró la gente se reporta que hubo mucho caos después de la eliminación del sistema porque la ciudad dependía de ese sistema era un sistema integral para la ciudad pero a ver en la década del 40 ¿cuándo desapareció? ¿en el 40? el 41 el año 41 correcto fue el último sí también pero la posguerra cuando fue una época en la que se veía mucho ese de la eliminación de los tranvías había muchos intereses también por las automotrices en Estados Unidos se vio mucho de ese tema de que se eliminan los tranvías en muchas ciudades estadounidenses y la de Panamá es un caso muy similar porque ocurre en una época muy similar también entonces hay bastantes intereses ahí ¿no? adelante señor Luchín su pregunta sí la pregunta que yo tenía esto que hacer era que él habló de de las líneas de trenes ¿no? usualmente son de área de longitudes más largas ahora ¿cómo vamos a hacer aquí que son más cortas? ¿tú dices hacerlas entre provincias pegarlas una provincia más cerca que la otra? sí sobre el mapa sí sobre el mapa en el mapa tenía ciertamente tengo esta vía de tren troncal ahora les advierto que este mapa lo hice hace un tiempo y definitivamente si lo volviera a intentar probablemente cambiaría un par de cosas pero es una idea muy general ¿no? obviamente un plan maestro que incluso el metro de Panamá tiene su red maestra y ellos mismos avisan que las líneas pueden cambiar definitivamente con el tiempo con diferentes estudios que ellos hagan ¿no? y bueno esto es bastante amateur por así decirlo no, no, no a mí me parece que está bien porque me llamó la atención que yo puedo venir por ejemplo de Panamá con la línea e irme hasta Divisa ¿no? sí y de Divisa yo puedo cruzar hacia Veraguas hacia el Golfo de los Mosquitos correcto ¿no? entonces y de ahí yo puedo seguir para buscar el toro ¿ven? sí que me parece una ruta muy este desde el punto de vista geográfico conectar por el Caribe llegar a Bocas del Toro es mucho más rápido exactamente pero ¿cómo haríamos con las montañas del área? ¿no? correcto si hay túneles sí para sí ese es lo más complicado para las vías de trenes ahora los trenes que no son de alta velocidad de pronto se pueden dar el lujo de no necesitar tantos túneles porque no necesitan ir tan recto pero definitivamente que lo mejor es hacerla la la vía lo más recto posible ¿no? a mí a mí me llamó la atención lo que tienes en Azuero ¿no? ¿cómo harías en Azuero? vas a tener que tener un par de vías ¿no? para ir a lo que es el área de PASI y el área de de Chitré las tablas ¿no? sí la zona de la costa que es la más poblada y justamente es bastante plana me parece bastante conveniente ¿no? la ruta hacia Tonosí por ejemplo sí que cruza tiene una parada en Valle Rico y Tonosí definitivamente ahí atraviesa el macizo del Canahá y entonces sí es una ruta bastante más complicada ¿no? Daniel una pregunta ya un poco más aterrizada en la realidad el presidente de Colombia perdón John Biden se reunió la semana pasada con perdón el señor Petro se reunió con el presidente Biden él no le pidió permiso a Panamá pero él habló de que debería hacerse un tren a través del tapón del Darien y atravesar todo el tapón del Darien hacia Colombia tú le puedes mandar eso para que él vea que los panameños también tenemos un par de ideas aunque no tenemos de acuerdo la mayoría ¿no? Sí de hecho he visto muchas personas que tienen opiniones similares que si se abre el tapón del Darien en mi opinión sería muy la mejor manera sería por vía férrea porque es más fácil de controlar de pronto no se incentiva tanto la tala ilegal porque si uno abre una carretera de pronto se tendría que poner demasiados controles para evitar que cualquiera se meta y haga lo que quiera en esa región que es tan despoblada en cambio en una vía férrea pero mi pregunta sería ese tema de los trenes más allá del atrevimiento del señor Petro sería posible o conoces el terreno de Darien porque por ejemplo cuando se estaba construyendo el metro se encontraron en las tuneladoras se encontraron varios problemas algunos inconvenientes por el tema cuando se estaba abriendo la parte subterránea se encontraron un par de problemas para avanzar ¿cómo es el área del Darien en ese sentido? ¿las has estudiado y evaluado el terreno ¿cómo sería un tren podría ser factible? bueno definitivamente el terreno del Darien es bien complicado sobre todo el lado de Panamá es bien montañoso tiene varias sierras que son bien complicadas y en parte por eso están despoblados en su momento en ante hablé sobre un tren que hubo en Darien que era un tren minero ahora ese tren era bien especial para las pendientes subía como no me acuerdo ahora mismo pero era como 500 metros sobre el nivel del mar entonces sí se ha hecho pero definitivamente es bien complicado yo pensaría que es más fácil conectar con Costa Rica pero pero sí mira te voy a decir el diseño para lo que es el área del tapón del Darien todo lo que todo lo que venga de allá de Colombia hacia Panamá eso se debe hacer elevado cuando digo elevado es como si fuera una carretera elevada ok no no vas a estar en el piso vas a estar arriba no y entonces ahí tú puedes pensar en poner carros y puedes pensar en poner un tren no en el mismo plano ese que que te estoy diciendo de esa manera digo para que te tengas que tirar ahí abajo o te tiras o te mueres no pero lo que yo digo es que cruzas lo que es el área del tapón del Darien pero a nivel de arriba no ahora yo te voy a decir lo que quieren hacer en Sudamérica es reactivar el sistema de tren ya lo han hablado y está en un simposio donde ellos han querido Colombia Venezuela esto Ecuador no ahí tenían trenes y lo quieren unir en una gran esto una gran red no entonces ese ese proyecto todavía está vigente no es que no está vigente eso está vigente y están dando porque todavía lo mencionan cada cierto tiempo por eso no entiendo el disgusto de Jorge Luis con lo que dijo Petro allá en Washington porque ¿por qué usted cree que Petro tenía que llevar ese mensaje? lo que Petro ha dicho no es nada nuevo pero ¿por qué lo tenía que mencionar? la interconexión eléctrica de gasoducto y de interconexión bueno ferroviaria por carretera abrir el tapón eso no es nada nuevo aquí lo único diferente que a mí eso sí me llamó la atención es que el señor se haya ido a la Casa Blanca a hablar de eso cuando a Panamá no ha venido a hablar de eso porque Álvaro Uribe Juan Manuel Santos Duque los tres han hablado de ese tema ¿y por dónde empezar a hablar de ese tema? es más hubo una reunión hace años atrás en el sitio en un lugar y ahí era donde salió el tema de que debía haber el tapón es la primera vez que escucho lo que dicen un chingue sería por arriba no por arriba es que yo he estado conversando con un equipo que sí ha estado estudiando esa área ¿no? y lo mejor que dicen es que por arriba por arriba es mucho más factible es mucho más rápido y no tienes el problema de que de que lo vas a tener abajo o lo que fuera bueno además es un tren eléctrico ¿no? así que no oye Daniel me puse en la curiosidad porque es que me llamó la atención porque fue en el año cuarenta pero es que en el año cuarenta por lo que estoy leyendo aquí fue un año muy un periodo muy turbulento políticamente hablando fíjese de mil novecientos treinta y seis a mil novecientos treinta y nueve el presidente fue Juan de Móstenes Arosemena que si mal no recuerdo lo que murió en función en mil novecientos treinta y nueve Ezequiel Fernández ahí luego en mil novecientos treinta y nueve a mil novecientos cuarenta Augusto Samuel Boy mil novecientos cuarenta mil novecientos cuarenta y uno Arnulfo era Madrid correcto y de cuarenta y uno cuarenta y cinco que se hizo los cuatro años Ricardo Adolfo de la Guardia o sea en ese periodo un tanto turbulento por lo que leo aquí decidieron suspender la el tranvía si así fue fue una presidencia bien corta pero hizo eso Arnulfo Arias no ¿cuál fue Arnulfo Arias que lo eliminó? si porque fue en el cuarenta y uno no Arnulfo Arias fue entre el cuarenta y el cuarenta y uno presidente pero Augusto Samuel Boy fue treinta y nueve cuarenta y Arnulfo Arias tenía ideas radicales por eso le pasó lo que le pasó Daniel y una pregunta por ejemplo en la administración del expresidente Varela se habló mucho el tren de no sé si era tren como lo de Novinuel de 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 Chiriquía de Panamá hacia Costa Rica o hacia Chiriquí el tren chino ajá como tú ¿por qué tú crees que no recibió apoyo? ¿por qué se ahogó y la gente más que nada lo cuestionó cuando pareciera que eso tenía una viabilidad tal vez tal vez no iba a generar al ser un tren como tú dices va a viajar directo y tendrá un par de paradas pero tal vez no va a generar la cantidad que generan los buses cuando van haciendo paradas pero ¿lo ves viable? ¿lo ves potable en ese sentido? yo tengo bastantes opiniones encontradas con esa propuesta en particular para empezar que lo vendían como un tren rápido y bueno la propuesta que tenían era de un tren de 160 kilómetros por hora que eso no alcanza para un tren rápido un tren rápido es actualmente de más de 200 kilómetros por hora en adelante pero definitivamente que me parecía una propuesta interesante de cualquier manera aunque no fuera un tren rápido que fuera sirviera como una especie de tren regional porque de hecho no era una ruta tan directa la Panamericana actualmente ni siquiera pasa por Zona y este tren sí se salía de su ruta para ir a buscar a Zona y bueno se ve que buscaba varios pueblos entonces en ese sentido la verdad me parece bien que funcione más como un tren regional pero en general me parecía que era un proyecto interesante que la verdad a mí me parece que lo principal es que generaba bienestar socioeconómico más que otra cosa y los beneficios realmente que le genera el Estado en mantenimiento de carreteras porque todo el peso de la carga que se puede mover en un tren saca de las carreteras muchos camiones pesados que son los que principalmente dañan la Panamericana y la tienen bastante deteriorada por más que se gasten millones en mantenimiento siempre se ve que nunca dura demasiado y es principalmente por eso por la cantidad de carga que pasa por ahí y no tenemos otra opción para moverla todo se mueve por carretera y eventualmente va a facilitar la movilidad pública exacto tienes más acceso a transporte público porque tienes todas esas paradas que actualmente pues la mayoría los que se mueven sin carro propio pues necesitan un bus que muchas veces pues lastimosamente vemos todas las tragedias que ocurren en las carreteras con estos buses y definitivamente un tren sería una opción mucho más segura entonces por la parte de los beneficios al estado yo lo veo muy lo veo que vale bastante la pena pues me parece algo bastante deseable lograrlo pero definitivamente que más que rentable yo diría que debe ser sostenible económicamente porque lo que se busca tampoco es algo que esté subsidiado porque entonces depende mucho de la buena voluntad de cada gobierno ¿no? entonces exactamente y pasa lo que pasa cuando cuando las cosas no son sustentables que se mejora mucho la calidad y bueno al final están destinadas a colapsar muchas de estas cuando algo no es sostenible ¿no? económicamente entonces me parece tú estás trabajando esto con alguien en la facultad de arquitectura o es tuyo son intereses propios pues realmente es mi hobby pues es tu hobby ya tú saliste de la facultad de arquitectura estoy terminando la la universidad y esta es parte esta es parte de tu tesis no mi mi trabajo de grado fue una experiencia profesional supervisada ok esto es aparte completamente ok me parece bien Daniel mi última pregunta para ti sería por ejemplo recapitulando o recapitulando lo que iniciaste de la descripción de lo que había antes que se fue perdiendo en el camino que sí lo que mencionaba en parte la industria automotriz desbancó todo eso para tratar de ganar espacio pero por ejemplo Panamá que es un país con tantos problemas de movilidad que podemos rescatar de eso que había en el pasado tal vez modernizado contextualizado en el hoy presente en el siglo 21 que podemos rescatar para tratar de tener una mejor movilidad Panamá es un país pequeño de verdad Panamá es un país muy muy pequeño en comparación a otros países donde donde pues movilizarse te tarda muchos días o te tarda hasta 12 24 horas entonces ¿qué podemos hacer para rescatar algo de lo que tú mencionaste vuelve contextualizando en el hoy de Panamá bueno hoy en día tenemos el metro de Panamá entonces me parece que es un sistema que puede mejorar mucho pero es muy útil actualmente y de hecho yo diría que es como el análogo o lo equivalente a lo que teníamos en ese entonces ahora tenemos un metro es mucho más extenso porque la ciudad es mucho más extensa entonces sobre eso sí me gustaría decir que bueno ya se ha mencionado bastante pero la ciudad de Panamá es una ciudad que ha crecido se ha expandido muchísimo con el carro en Panamá Oeste sobre todo podemos ver cómo ha crecido todo este tema de las barriadas y eso definitivamente que ha hecho más caro el comunicar todos estos sectores con transporte público tenemos un tren tenemos un metro bastante extenso para el tamaño de la ciudad que es Ciudad de Panamá realmente son líneas bastante largas y esto es parte de lo que demuestra que el crecimiento así de baja densidad pues al final hace más caro servir todos estos sectores con transporte público con agua potable con electricidad que se necesitan mucho más kilómetros de cableado de tuberías de agua potable de drenaje de toda la infraestructura que se necesita ¿no? Pablo pero te voy a explicar algo hay dos cosas distintas aquí una es el metro que es lo que es la movilidad urbana y lo que tú estás planteando acá que me parece interesantísimo que es lo que es la movilidad regional ¿no? y que esa movilidad regional se puede convertir en algo comercial cuando digo comercial bien tú lo dijiste yo no tengo que mandar camiones a hacer nada yo puedo traer eso en una vía de un tren ¿no? con distintas ramificaciones y lo puedes agarrar y más eventualmente a medida que pasan los años tú puedes decir bueno por ejemplo aquí en Aguadulce la lo que se vaya a producir se puede mandar para para ver aguas o se puede mandar a otro lado ¿no? pero con ese es el fin que ese es el fin porque digo es verdad el metro después de Chorrera no va a pasar ¿no? claro por supuesto por supuesto el metro no puede no puede llegar mucho más lejos porque ya de hecho lo veo como un metro bastante extendido si uno si uno se va a otras ciudades el metro realmente no es tan grande sino que pues cubre el centro de la ciudad y de pronto tiene redes de trenes urbanos como en Argentina tienen trenes que cubren toda la provincia pues la Argentina tiene todo pero el metro en sí no es tan extenso es más como en el casco urbano exacto entonces sí sobre eso también es interesante que para que eso sea económico porque como dices hay que estos trenes deberían ser sostenibles económicamente sería bueno aprovechar el uso de suelo alrededor de las estaciones porque claro por ejemplo me parece un caso muy interesante la estación de bueno para usar el metro que es lo que tenemos la estación de San Mielito ahí tenemos es un eje del transporte público muy importante ahora y justo al lado tenemos un mallcito que se ha construido que aprovecha al 100% esa ubicación que le ha dado el metro básicamente entonces a mí me parece que ahí la empresa privada le robó el mandado al metro de Panamá porque en casos de éxito en otros países ese espacio se hubiera buscado de la manera bueno quizás ese ya no porque ya es privado pero un paso un espacio similar se pudiera buscar para que el metro aproveche esa el área esas áreas esa logística que tiene alrededor de sus estaciones con tanta gente que pasa por ahí todo ese lujo de personas para alquilar espacios comerciales o incluso hasta habitantes lo primero te voy a explicar algo lo primero que tiene que hacer el metro es crear en sus estaciones áreas de estacionamiento ok porque usualmente tú tienes estaciones y al lado tienes una barrea pero es que estacionamientos no son no generan muchos ingresos entonces y tampoco puede son muy eficientes para o sea cuántos estacionamientos puede haber en un área cercana a una estación lo necesario y ya me voy a callar porque ya Melissa me está mirando mal bueno pero es que no puede no puede haber suficientes estacionamientos para un tren cuántos cuántas personas lleva uno solo no es otra cosa eso es otra cosa no puede no puede llegar suficiente gente en carro para llenar un tren entonces hay que buscar maneras más eficientes para que la gente llegue ya sea a pie en bus en bicicleta incluso pero todo ese tema es ya con el ambiente urbano hay que mejorar mucho eso también claro estoy totalmente de acuerdo contigo que interesante conversar contigo esta tarde y que nos hayas comentado sobre esta propuesta de trenes aquí en Panamá muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado con nosotros en 5 a las 5 y éxitos que te vayan muy bien muchas gracias muchas gracias muy interesante gracias a ti que tengas buenas noches